La música ha sido parte de mi vida desde que yo era niña Estudié en un colegio musical en Venezuela Luego a los 15 años me mudé a Canadá con mi familia Y en medio de esa nostalgia de no tener a mis amigos, empecé a componer Y mi instrumento predilecto es la guitarra acústica Contigo es una canción que escribí porque a veces la vida parece muy corta Sería muy bonito poder vivir todas las vidas rodeada de la gente que no quiere Hola, yo soy Mariana Vega y Be On E ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!